Lili, me enteré que te casaste, pero supe que Peter es muy mujeriego, súper flojo y muy trasnochador. Pero bueno, ojalá que te vaya muy bien. Si Dios ya te ha perdonado y ha olvidado tus pecados, quiere estar siempre a tu lado, caminamos de la mano. Y ayer, ¿quién soy yo para juzgarte? Se murió para salvarte, y tú estás de nuestro lado. Pues esta es una historia de amor, una historia de amor, una historia. Pues esta es una historia de amor, una historia de amor, dulce historia. Si el Señor está en la mente, el dolor se desvanece. Quiero caminar alegremente, y mirarnos hoy de frente, porque Dios está presente. Te agradezco lo que dices, agradezco tus palabras. Desde que Él tocó mi vida, ha sanado las heridas, ha llegado el momento. Levantemos hoy el vuelo, no hacen falta mil palabras, pa' decirte lo que siento. Cristo es nuestro sustento. Es que esta es una historia de amor, una historia de amor, una historia. Pues esta es una historia de amor, una historia de amor, dulce historia. Si el Señor está en la mente, el dolor se desvanece. Caminar alegremente, y mirarnos hoy de frente. Caminar alegremente, y mirarnos hoy de frente. Solo se desvanece, caminar alegremente, y mirarnos hoy de frente. Porque Dios está presente.